Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. Ha llegado la noche. En esta ocasión no vamos a hablar de ningún tipo de tutorial, no vamos a revisar ningún material. Os quiero comentar sobre la campaña navideña, la formación que hemos planteado para poder hacer como regalo de estas navidades reyes a uno mismo o a algún ser querido por el que nos preocupemos y queremos que esté un poquito más seguro en sus actividades cuando está en la montaña. Hace unos días publicamos la promoción del Black Friday y el pasado 26 se publicó y será válido hasta el día 1 de diciembre y se solapa justo con el lanzamiento de la promoción de navidad. Esta promoción de navidad va a durar pues desde el 1 de diciembre hasta el día 6 de enero, ambos días inclusive, y lo que vamos a hacer es una propuesta formativa como ya os he comentado. Vamos a explicar esta propuesta. Bueno pues va a ser directamente una formación lineal, es decir, la idea es hacer pues tres cursos consecutivos, uno que será pues el ASZN, adaptación y supervivencia en zonas de nieve. Le seguirá con el curso online de orientación y navegación terrestre y lo culminaremos pues con un HRS hacia rutas salvajes, pero en este caso un VHRS, un Winter HRS, ¿vale? Para poder pues en un principio tener todos los conocimientos necesarios para salir de una situación de emergencia que hemos sufrido estando en la naturaleza haciendo actividades de nieve, ya sea esquí de montaña, esquí alpino, ya sea una ruta en raquetas, cualquier actividad en la que esté la nieve de por medio o simplemente una situación de emergencia en la que nos encontremos en mitad de la montaña con un entorno nevado, frío y con todas sus consecuencias y variantes. Pues en este curso inicial lo podéis encontrar también abajo en la descripción encontraréis todos los links, en breve se nos va el solecito. Encontraréis todos todos los links y el ASZN está pensado pues para tratar todo lo necesario, será como el punto de partida de este curso. Es indiferente que hayas hecho un CIS, es indiferente que hayas hecho un H, un CSM, vamos a tratar directamente lo que es la adaptación a estos entornos, es decir, saber cómo conocer pues un poquito la nieve, las peculiaridades y saber cómo cubrir aquí, aquí, nuestras necesidades básicas y de manera rápida además, no solamente con lo que lleva al entorno, sino también pues con lo que sea nuestra pequeña base o fondo de mochila. Aprenderemos a diseñarlo y aprenderemos a sacarle mucho partido. Aprenderemos también a cómo poder comunicar efectivamente una emergencia, cómo poder movernos la nieve pues sin visibilidad y además con las herramientas cotidianas que llevamos encima cuando vamos a la montaña. Vamos a hablar y vamos a practicar refugios, pero refugios adaptados a lo que es la nieve. Puede parecer una tontería, pero el simple hecho de montar un refugio, una tienda de campaña o lo que sea en un terreno de hierba, de tierra, de piedras, no es lo mismo cuando nos movemos a la nieve. Y aprender además pues todas las ventajas que una vez las sabes, todas las ventajas que nos puede ofrecer este tipo de entorno a la hora de la supervivencia. Cuidado y conoceremos también sus peligros y las cosas que aquí nos matan. Y rápido, y rápido. Este curso nos dará pie a la segunda fase de esta formación lineal, que será pues el curso de orientación y navegación terrestre. Este curso lleva ya un año en la escuela con pues con muy gran aceptación. Un curso muy capacitativo en el que aprendemos a trabajar pues con los mapas, con las brújulas, aprendemos lo que son las curvas de nivel, cómo movernos, cómo elegir una ruta adecuada, etcétera. Aprendemos a trabajar con esas herramientas y tenemos también pues una iniciación a lo que son la orientación de circunstancias, es decir, saber orientarse con el sol, con las estrellas y demás. Una vez machacado este curso desde casa y con el soporte de la escuela, que podremos hacer también hasta algún zoom para poder tener asistencia en caso de que alguien quede atrancado, cosa que de momento no ha sucedido con ninguno de los alumnos que ha cursado el curso y ya van unos cuantos, pues este curso dará pie a una vez que hemos hecho ya el ASZN, una vez que hemos cursado el CON, pues tener la base necesaria para poder hacer entonces una auténtica ruta en autosuficiencia y en zonas nevadas. Además vamos a esperar realizar este Winter HRS a la época del abril, que es justamente cuando aquí la nieve sufre. Estamos en Andorra, justo cuando empiezas a hacer unas transiciones muy fuertes, una nieve muy puré de patata durante el día cuando el sol ya la aprieta a las centrales y una nieve que después se transforma completamente en un hielo cuando llega al atardecer la noche, con lo cual vamos a encontrar una situación de nieve, una nieve primameral, una nieve pues de la más puñetera que te puedes encontrar a la hora de una emergencia así. ¿Por qué? Porque todo es mucho más complicado, todo se moja antes, todo es más inestable y la noche es igualmente muy peligrosa. Muy bien, esta propuesta formativa que encontramos súper atractiva desde la escuela, la vamos a hacer en un formato además de promoción, como no puede ser de otra manera, campaña Navidad Reyes, pues lo que vamos a hacer es hacer un pack con los tres cursos y lo único que daremos la opción será del último curso, el Winter HRS, en caso de que alguien por lo que sea no le apetezca semejante aventura, pues este curso será canjeable por algún otro curso de la escuela durante todo el año. Es decir, si ves que has hecho el ASZN, el curso inicial, has hecho el CON y después dices, mira, yo prefiero hacer el curso de plantas que se hará para, por ejemplo, pues para finales de primavera. Yo prefiero hacer el curso de Buscraft, lo que sea. Podrás canjear ese último bono, ese último curso por un curso a hacer durante todo el año 2022. Si el COVID nos lo permite, si hay que aplazar, pues iremos aplazando, pero no os preocupéis porque en todo caso ese bono no va a canjear. Encontraréis justamente abajo en la descripción del vídeo el enlace directo a la página web, justamente a la promoción de Navidad. Comentaros que se van a solapar el Black Friday, aún es ese tiempo de coger pues la opción del Black Friday, que si la vais a mirar es muy interesante también. Y se solaparán en el día 1 de diciembre las dos promociones, con lo cual día 1 es ese tiempo de decidir si os cogéis una promoción Black Friday, si os cogéis una campaña de Navidad o si no os cogéis nada, evidentemente. En fin, esperamos que la propuesta sea interesante. Os esperamos, por supuesto, en la web, os esperamos aquí en la escuela y, bueno, animaros, animaros porque va a ser una súper experiencia. Ya os digo, es igual que tengáis algún curso hecho de la escuela, vamos a ir a una adaptación especial a este tipo de entornos, entornos muy bonitos, entornos muy de ocio, que merece la pena disfrutar, pero que hay que ir con un mínimo de seguridad, ¿vale? Os espero.